A tu pera, a tu pera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me fuera. Que no mirase tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no pisase de noche, las piedras de tu calleja, a tu pera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me fuera. Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fue y si vino de su casa a las manos. A tu pera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya. Hasta que mi amor me fuera. A tu pera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me fuera. Ya pueden clavar puñales, ya pueden cruzar tijeras, ya pueden cubrir con sal los ladrillos de tu puerta. A tu pera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya. Hasta el día en que me mueras. ¡Gracias! Tampoco de la verita tuya, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!